Gloria. ¡Bienvenida, Gloria! ¡Muchas gracias, doctor! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ingenio! Es que la verdad tiene que haber rejuvenecida realmente. Tiene una carita rozagante y se ve que se siente mejor. ¡Uy, feliz, doctor! Porque yo tenía dos ángeles en mi vida. Usted y mi doctora Frida. Ellos han cambiado mi vida, doctor. Es un grupo grande, es un equipo grande que trabaja para esto. Señora Glorita, acompáñeme porque tenemos que ver acá una cosita. ¿Cuáles fueron los diagnósticos que nos asustaron realmente acerca de su salud en este momento? Adelante, vamos a ver. Primer diagnóstico, veamos. Súper, súper obesidad. Otro. Dislipidemia. Es hipercolesterolemia, el colesterol en las nubes. El siguiente. Insulino resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Tenía un estado prediabético importantísimo. ¿De acuerdo? Otro. Arterio esclerosis. Es decir, que las arterias de su cuerpo estaban colmadas de colesterol. El último lo tenemos acá. Hígado graso. Ahora, vamos a ver, si usted me permite, señora Gloria, cómo ha cambiado esto en su estado de salud, gracias a nuestro tubo de la verdad. Deme una manito, por favor. No, no se preocupe, doctor. Vamos a ver, a ver, señora. Tenemos acá. Deme 30 segundos, por favor. Adelante, señor director. A ver, a ver, a ver, señora, usted ha mencionado a una doctora muy especial para usted y nos acompaña el día de hoy. Nos acompaña la doctora Frida Paredes, nutrióloga de la Clínica La Luz. Salsica, adelante. Hola, Frida, ¿cómo está? Bienvenida. Mil gracias por acompañarnos. Vamos a mirar. Acá algunos datos del tubo, ¿de acuerdo? Para más o menos ir viendo en qué ha cambiado su salud. Índice de masa corporal, antes era 70, no teníamos ni clasificación. Ahora, 63. Es decir, ha bajado 7 números en 5 meses. Circunferencia de cintura, 174. Ahora, 149. Colesterol, volando. Debería estar menor de 200. Y ahora tiene un colesterol, 183. Entrando en límites normales. Triglicéridos, la fábrica para hacer el colesterol, 230. Ahora, 173. Dentro del límite normal. La glucosa, 129. Y acá tenemos, 82. Coméntanos así, en grandes rasgos, un poquito estos cambios. Bueno, en el índice de masa corporal aún la paciente se encuentra con una obesidad, ¿no? Claro. Pero, lo que se ha hecho ha sido compensarla y se le ha quitado muchas cosas del exceso que tenía en la nutrición y se le ha dado muchos nutrientes, muchas vitaminas, ¿no? Sobre todo vitamina C y se le ha llenado de nutrientes para que ella esté de nuevo activa, para compensar una dieta antiinflamatoria. Ahora, vamos a mirar el peso, ¿de acuerdo? Usted se va a sorprender, señora. El peso de antes era 160 kilogramos y su peso actual es 134. Señora, ha bajado 26 kilos. En 5 meses, 26 kilos y además nutriéndose bien, no dejando de comer, doctora. Eso era lo importante que queríamos hablar. Los pacientes con sobrepeso deben saber que si dejan de comer no bajan de peso. Es al contrario. El paciente tiene que comer saludablemente para poder perder peso. Entonces, hace 5 meses adelante, la señora no podía bañarse sola, no podía subir escalera. Eso lo vimos nosotros, ¿ah? Sí. Nos vimos acá y fue dramático para nosotros mismos. ¿Ya? Sí. Vamos a ver, uno más. Dormir echada, señora, porque una vez que se echaba, usted no podía incorporarse de nuevo y se ahogaba, ¿no? Y ahogaba. ¿Ahora? Ahora no, yo me levanto sola, hago todo sola. En sus 15 años de mi hija, el 4 de octubre, cumplo 15 años, me he bailado de todo. Y si guste, podemos bailar una piecita acá. Ay, caray, señora, de todas maneras. De todas maneras. Asu, asu. Venga para acá, venga para acá, vamos a echarnos un... A ver. Miren, pues eso, caramba. Qué lindo, vamos a ver. Y por último, a ver, vamos a ver acá. No podía caminar y ahora ustedes la han visto bailar y también con una cuerda más grande que la de todos nosotros juntos. ¡Qué maravilla! Doctora, acompáñanos un ratito porque tenemos tres secretos fundamentales para haber visto y logrado este éxito. Venga por acá, por favor. Vamos a mirar el secreto. Tres secretos alimenticios que está utilizando la señora Gloria. El primer secreto lo tenemos acá. Adelante. La quinoa. La quinoa es muy rica en fibra soluble, que a uno le da saciedad y ayuda muy bien en la evacuación. Entonces también corrige problemas que uno tenga, como el estreñimiento, por ejemplo. Aparte es muy, muy rica en micronutrientes, ¿no? Que es muy importante. Y tiene muchas proteínas. Tiene más proteínas que la leche de soya, por ejemplo. Y tenemos acá el grano andino ahorita más famoso del Perú. Y incluso hay un año de la quinoa, ¿no es cierto? Vamos a ver. Segundo secreto alimenticio. Adelante, vamos a mirarlo. Sachainchi. Porque esto baja el colesterol. Está comprobadísimo que baja el colesterol. Es por el omega 3, ¿no? Sachainchi es muy rico en omega 3, más de un 40%. Y bueno, básicamente es la terapia antiinflamación. Estamos reemplazando, ¿no? Todas las grasas trans, el colesterol, los frisos, son proinflamación. Siempre con la sensación. Otro dato importantísimo. Y el tercer secreto alimenticio vendría a ser. Adelante, por favor, señor director. La linaza. Coméntenos usted. A ella le está indicado en jugo. La compañía de papaya, de naranja. ¿Por qué? Porque igual, mucha fibra soluble, mucho omega 3. Y en el estómago se distiende y le procesa ansiedad. Señora Clarita, acompáñeme acá, por favor, un segundo. Porque lo que pedimos, doctora, también. Usted, que ya lo ha vivido, que lo está viviendo, este cambio de actitud, este cambio de salud, lo está viviendo y se le ve rozagante, se le ve bien. Pero solamente un consejito a las señoras que la pueden estar viendo y que quizás estén sufriendo lo que usted ha pasado. Yo lo que aconsejo es, como mi doctora Frida Paredes, ella me ha ayudado bastante, 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 es estar en la dieta y comer despacio, no ver la tele. Concentrarse en el plato y comer despacio, despacio, ingerir el alimento, este segundo ya se siente llena, 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 llena. Formas de comer, estilos de vida, mejor nutrición, mejor alimentación, mucho más salud. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias a ustedes. ¡Regresamos! ¡Échale, Pe! ¡Biena, bella!